Bueno, acá está el quirquincho, que sería esta escultura gigante de un quirquincho, un armadillo, que también le llamen, y esto es cerca del río, que hay un puente, allá unos metros, o sea, como a 500 metros de acá, esto va todo para que vean lo que sigue en el video, en el puente, lo que ha pasado él otra vez. Bueno, y aquí estamos pasando este río, que ya van a ver lo que pasó hace unos días, que nos pasó un amigo que estaba filmando, y les muestro el espacio, un poco el paisaje, cómo es el río que tenemos aquí, bastante lindo, para bañarse. Esto es con la cumbia full, esto es cerca de mi casa, este es el río, la gente hace su piletoncito, pueden y se bañan acá, y también toman un poquito de más alguno.